Reporte 100 En los Estados Unidos Porque como ustedes recordarán Esto apenas pasó Hace un año De hecho el 6 de enero Es apenas recordado Con una visita de Joe Biden El presidente de Estados Unidos A el Capitolio Precisamente el lugar donde se llevaron a cabo Los hechos de protesta Que se tornaron violentos Y que terminaron costando la vida De algunas personas En un intento de un grupo Seguidores Del expresidente Donald Trump De tratar de evitar Que se llevara un procedimiento legislativo Para poder legalizar El triunfo que se había dado En noviembre pasado En las elecciones En Estados Unidos Entonces este es un momento muy significativo Políticamente Ha llamado muchísimo la atención Porque como tú sabes Estados Unidos generalmente Se concibe como un referente democrático Y parte fundamental De estas protestas Tenía que ver con no reconocer Que la elección había sido Legal y justa Sino que había estado amañada Donald Trump desde un inicio Planteó esta circunstancia Inclusive antes de que se llevara a cabo La elección La siguió manteniendo Muchos seguidores Lo creían así Y esto fue una situación Muy atípica Muy complicada En términos Internos En Estados Unidos Pero también En la imagen Que Estados Unidos Daba hacia el mundo Todos recordaremos Quizá Algunas de estas imágenes De la gente Afuera del Capitolio Gente armada Muy peculiar Que llegaba ahí Con la intención De evitar que se llevara El recorte Remigio Buenos días A un año ya Como comentas De este asalto al Capitolio ¿Cómo ves Que se ha reflejado esto Actualmente ¿Cómo se ha reflejado En el ánimo electoral En el ambiente En la credibilidad Ahí en Estados Unidos? Pues sin duda alguna Es un tema muy delicado Por decirlo menos Ayer el presidente Biden Acudió Dio a este discurso Y quizá por primera vez Hace una denuncia Muy clara Respecto a la responsabilidad Que Trump Tuvo De estos hechos Y de cómo esto Afecta El sistema democrático En los Estados Unidos No es cosa Menor El que la gente En este país Considere Que las elecciones Puedan no ser Legales O no puedan ser Justas Y que estas sean Amañadas Es una circunstancia Muy complicada Y que divide De alguna u otra manera A la población Claro que El tema electoral Y el tema político Es parte Del aderezo De otras consideraciones Que ya se han ventilado Que se están analizando En base a diferentes estudios De opinión Donde también Donde también En cuenta Muchísimo Que existe Un conflicto Racial Importante En los Estados Unidos Hay una concepción De grupos De personas Se habla Incluso De más De 18 millones De personas Que cree Que la elección Estuvo arreglada Pero que tiene que ver Más que nada Con esta circunstancia Del crecimiento Poblacional En México De Estados Unidos De la influencia De la migración En los Estados Unidos Y de algunos otros conceptos Como el gran reemplazo Que se le llama Que es una teoría De que hay un plan De uno de los partidos Del Partido Demócrata De reemplazar A los blancos En los Estados Unidos Una serie de circunstancias Que ponen A hablar Muchísimo De este concepto De la polarización Política Que vemos En muchos temas Complicados En los Estados Unidos Entonces Adicionalmente Este ha sido Un año difícil Para la administración De Joe Biden A pesar de que Ha impulsado Políticas De mucha influencia Particularmente En el tema Del COVID Desarrollando Y apoyando La distribución Más eficiente De vacunas Con programas De apoyo Económico A las familias Que lo necesitan Durante la crisis Económica El aumento De Empleos Solamente Este mes pasado Y se incrementaron Cerca de 200 mil Empleos 18 millones De empleos Que se han Creado Durante este tiempo Pues esto No ha valido Tanto Debido a que La opinión Sobre Joe Biden Lejos de incrementarse Se ha disminuido Cerca de los 40 44 puntos De reconocimiento De su administración Y pues bueno Hay otros Hay otros temas Más complicados El tema Del retiro De Estados Unidos De Afganistán Las mismas políticas Que se tratan De implementar A que Muchas empresas Exijan a sus empleados De que se vacunen Y esa incluso Está yéndose A la revisión De la Suprema Corte Actualmente Y otros temas Y otros temas Que se han vuelto Complicados Respecto a la apreciación De la administración De Joe Biden Entonces El 6 de enero Se vuelve un referente Sin duda alguna De esta polarización De una polarización Que puede llegar A la violencia Y que esta violencia Es muy significativa Sobre todo En la posición Que Estados Unidos Guarda No solamente Hacia adentro Sino su posición Que tiene En el exterior Postulando valores Democráticos Derechos humanos Libertad de expresión Entonces Todo eso Se vuelve complicado Incluso Vemos como Joe Biden Utiliza una y otra vez A la hora De hablar con líderes En otras partes Del mundo El concepto De defender La democracia Inclusive Finalizando El año pasado El Departamento De Estado De los Estados Unidos Reunó una serie De presidentes Y líderes Globales A hablar Precisamente De los retos De la democracia Que pudiéramos decir Que se pueda convertir Un código De alianza Con los Estados Unidos A nivel global Hablabas ahorita De la aceptación De la imagen Que tiene el presidente Joe Biden Si la comparamos Con el primer año De Donald Trump ¿Cómo podemos Hacer esta comparación? ¿Cómo le iba A Trump En el primer año Comparándolo Como está ahorita Biden? Donald Trump Nunca pudo Estar arriba Del 50% De aprobación ¿No? Nunca fue Un presidente Popular Recordaremos Que tampoco Ganó el voto Popular Cuando compitió Con Hillary Clinton En su momento Entonces no es Un presidente Popular En general Lo que él tiene Son nichos De votantes Y tiene Muy bien claro Cuál es el juego Político Electoral De Estados Unidos Respecto a la importancia De los estados A diferencia Del sistema Político México Que tenemos Es un sistema General Es un sistema Muy centralizado En Estados Unidos El valor De los estados Es muy importante Sabía Quién es Llegarle Pues Sabía exactamente Cuáles eran Sus nichos Y en qué estados Hay que atenderlos De hecho Creo que Trump Iba a dar una conferencia De prensa ayer Creo que iba a ser Una mala idea Siempre no lo hizo Lo pararon Lo pararon en seco Si le dijeron Sabes que creo que no va a ser Tan bueno Que digas algo En este día Y que Lo diría en Arizona Por ejemplo Él considera que Arizona Puede ser un lugar O un estado Que puede recuperar Porque habría que decirlo En la elección de 2016 Lo ganó Pero en la elección pasada En el 2020 La perdió Y la perdió De una forma Amplia Trató de ir A ¿Cómo se llama? A alegar los resultados Ahí Pero pues es evidente Que la población No tiene un concepto Necesitadamente Tan bueno Como él pensaba Aún así Aquí quizá El valor más importante De Trump Es que tiene Un afianzamiento Político Muy fuerte Dentro del partido Republicano Y eso lo hace Un actor político Muy importante Y Remy Además de ser Un referente Como sistema De gobierno Estados Unidos También es un referente Como sistema De justicia Y a un año De este saldo El Capitolio ¿Cuáles han sido Las consecuencias? Fíjate que es Qué interesante Ángel Que lo menciones Quizá una de las posiciones De la administración De Joe Biden Respecto a lo Del 6 de junio Ha sido denunciarlo No denunciar Necesariamente A Trump Creo que esa Esa es la primera vez Que Biden Lo hace abiertamente En televisión nacional Inclusive No le dice Trump No le dice Trump Dice El presidente Anterior O sea Ha cuidado Mucho eso Y también En el asunto De los litigios Creo que han sido 700 personas Las que han sido Arrestadas Que participaron En ese En ese hecho Solamente Un grupo Muy pequeño De personas Ha sido Realmente Sentenciadas Y las sentencias Han sido Vamos a decir Menores A lo esperado ¿No? Menores a lo esperado Pero principalmente Porque los fiscales Federales Encargados De hacer este Asunto Han buscado Sentencias Relativamente Cortas Respecto a lo que Se esperaba ¿No? Entonces Imagínate De 734 Más o menos 71 personas Ya han terminado Su proceso judicial Ya sea por acuerdos Ya sea por sentencias Etcétera Y básicamente Los niveles De arresto Para aquellos Que han dado Que creo que son Cerca de Apenas 30 De estos Han sido No sé En promedio 45 días O algo así Entonces También las consecuencias Legales Para esos Que participaron En los eventos Del 6 de enero Pues pareciera Que la línea Política Es tratarlos No tan duro Como se pudiera Haber esperado Y el día de ayer Hubo vigilias En donde Estaban por un lado Los Izquierdistas Y por otro Bueno Por un lado Los que iban por unos Por otro Los que iban por otros Y ese grupo Izquierdistas Y simpatizantes Del partido Demócrata Que estaban ahí Concentrados Pues los más Los más fervientes ¿No? Los que estaban ahí Haciendo vigilia Después de este De este 6 de enero Del 2021 En que se polarizó De tal manera Ante el mundo El país Estados Unidos Y esto nos habla De cómo Pues esto no se ha Cerrado De cómo la herida Sigue abierta De cómo Estados Unidos Está mostrando Una fragmentación Que dinos tú ¿No se había visto De esta manera En la historia Pues en la historia Moderna de Estados Unidos? Bueno Yo creo que este Y Biden lo dijo bien Le dicen Oye ¿Por qué no dijo usted A Donald No lo denuncia Donald Trump Por su nombre? Dice Porque esto va Más allá ¿No? Dice esto va Más allá De Donald Trump Y yo Esto tiene Que esto tiene Que ver con Los elementos De constitución De los Estados Unidos Joe Biden Evidentemente Reconoce Que en la historia De los Estados Unidos No todo el tiempo Las cosas han sido Persas ¿No? Ha sido un país Que ha tenido Una guerra civil Ha sido un país Que ha tenido Momentos históricos Difíciles Pero también Ha tenido prosperidad Y reconoce Que este es Quizá uno De los momentos Difíciles Porque tiene Un ingrediente Adicional De la posición Geopolítica Que Estados Unidos Representa En el mundo Tenemos naciones Crecientes Como China Tenemos naciones Que han estado Ahí Permanentemente Como Rusia Y que Estados Unidos Ve también En el mundo Un movimiento Diferente A lo que se esperaba Quizá A años anteriores Entonces Si me imagino Yo que hay Preocupación Respecto a eso Pero también Habría que reconocer Que estamos ya En un año Que se va a tornar Electoral Porque va a haber Elecciones Intermedias Donde el Congreso De los Estados Unidos Todos los Diputados Por así decirlo Similitud A México Se van a Llevar a la elección Y adicionalmente Va a haber Algunos Asientos Del Senado Que también Van a Ir a Elección En Estados Unidos No todo el Senado Se elige De una sola vez Y no es Hay Hay elecciones parciales Vale la pena Platicar de esto Pero por los números De Biden Pues obviamente La elección Puede ser No tan favorable Para el Partido Demócrata O al menos Eso es lo que se Pronostica En este momento Entonces También vamos a ver Todavía una Pues vamos a decir Una inflamación De los discursos Políticos Durante todo este año Porque pues ya Las elecciones Intermedias Y lo que pueda Pasar con esto Recordaremos Sabemos que el Congreso Es muy importante Porque pasa Los presupuestos En este momento El Partido Demócrata Tiene la mayoría En el Congreso Y tiene una Muy pequeña Ventaja En el Senado De un solo voto Con el voto De Kamala Harris Pero pues Son condiciones Muy frágiles Políticamente Entonces Esta elección Intermedia También puede ser Una circunstancia Que le diera Muchísimo más Discursos políticos Y mayor percepción De polarización En los Estados Unidos Que pues Evidentemente Tiene temas Que resolver De forma interna Muchas gracias Remy Martínez Te agradecemos La información ¿En dónde podemos Encontrarte En las redes sociales? Ah Tengo En mi cuenta De Twitter Y normalmente Soy activo Compartiendo Información Arroba Remy Martínez Sí Ahí me pueden Encontrar Y con mucho gusto Espero que encuentren Interesante Lo que Lo que comparto Con ustedes Claro que sí Muchas gracias 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 a ustedes Reporte 100